Recuerda, si toma no maneje y vemos si trae niños, podrían ser los más perjudicados. Estamos en el centro de experimentación y seguridad vial y vamos a realizar dos pruebas para comprender el daño que sufren los niños cuando se impactan en un automóvil sin el cinturón de seguridad. El primer impacto va a ser con el niño enfrente y el segundo con el niño detrás. Los vamos a arrastrar por este riel con una cuerda de metal para estrellarlos en el muro y adentro van a haber dos muñecos, un Domi que representa un adulto promedio y un niño de 10 años. En la primera prueba colocamos a un niño en el asiento delantero y sin cinturón y en la segunda, sentado detrás, sin protección, como lo permite la mayoría de los reglamentos de tránsito de varias localidades del país. Estamos manejando velocidades mínimas porque... Este accidente representa un accidente típico urbano, lo clásico en una ciudad que es donde suceden la mayoría de las muertes. El muñeco, o Domi, como se les conoce a estos maniquíes, pues tienen el peso exacto del niño, así como las articulaciones del cuerpo para representar con exactitud los efectos del choque. Es maquillado previo al impacto. Las marcas servirán para observar el lugar del impacto. Colocamos también una cámara en el interior del vehículo para registrar el comportamiento del niño durante el trayecto. Así como una botella con agua, pues los objetos sueltos deben convertirse también un factor de riesgo a la hora del impacto. Todo listo y arrancamos. Los domis no estaban sujetos. No tenían el cinturón de seguridad y tuvieron un desplazamiento hacia la parte frontal. El Domi del niño tuvo impactos fuertes. Se veía un paciente pendiente con 10 años. Se veía un traumatismo craneocefálico. Había agrados, habría que valorarlo. Probablemente, en este caso, una fractura expuesta. El desayuno directo. Habría que tratar ahí la hemorragia y la fractura. En la Ciudad de México se habla de casi 1.500 accidentes al año con niños involucrados. Los niños que iban en la parte delantera de los vehículos tenían una probabilidad de más del 90% de ser lesionados. No solo eso, de vuelta a nuestra primer prueba, el paciente en cuestión vivió lo que se conoce como el síndrome del deslizamiento. Muy común en los niños. Porque los que no salen volando... ...se deslizan dentro del cuerpo. Puede haber también fracturas, también a nivel de lo que es la rodilla rotula. Se desplazan hacia adelante. Estos pacientes también vamos a tener a veces problemas para poderlos sacar. 25 kilómetros puede parecer poca velocidad, sin embargo, no la es. Esta velocidad es contra un muro indeformable. Cuando hay un impacto contra un vehículo que también se deforma, se podría considerar esta velocidad de impacto contra otro vehículo mínimamente a 50 kilómetros por hora. Contra otro vehículo. Pero en realidad lo de menos es la velocidad. Por razones anatómicas, los niños están más expuestos que los adultos. Proporcionalmente su cabeza es más pesada. En el adulto, su cuerpo mide hasta 7 veces más que la cabeza. En el niño, la cabeza entra solo 3 veces dentro del cuerpo. Por ello, salen como un tío en los estados. Se para el carro, el niño sigue a 50, 70, 80 kilómetros por hora. Contra lo que se dé. Que puede ser el parabrisas, que lo rompe y sale disparado. O que puede ser un fierro o el asiento delantero. Lo que pesa más es la cabeza y sale disparado. Y la cabeza es lo que impacta primero. Las lesiones, por ende, suelen ser las mismas en todos los accidentes que involucran a menores. Fracturas o deformaciones craneales en primer lugar. Y en segundo, daños en la columna. Observe por qué. Tan solo un latigazo y una duda. ¿Tendrá la suficiente fuerza como para desnudarlo? ¿O para causarle parálisis? Carolina Rocha Menocal, Fuerza Informativa. Atención capitalinos, porque desde este día subió...